Amigos, tengan todos muy buenas tardes. La plataforma Yo Si Te Creo Cuba pide ayuda para confirmar la muerte o el supuesto asesinato de Yudeli Chongo, una joven cubana, una joven madre cubana de Matagua, municipio de Manicaragua, en Villa Clara, Cuba, a manos de su expareja. Así, lo han dejado expuesto en sus redes sociales y para ello, cuento con la ayuda de mis colaboradores y además de todas las personas que son mis seguidores dentro de la isla para poder determinar si realmente hubo tal hecho. Supuestamente, según esta plataforma, el asesinato ocurrió entre el 19 y el 20 de abril. Cabe recordar que en 2023, 137 mujeres aproximadamente perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas. Una situación que las autoridades de la isla no pueden frenar, pero que lamentablemente, desde hace tres años, se oponen a que una ley contra la violencia de género sea aprobada en la Asamblea Popular del Parlamento Cubano. Yo soy Nío, reportando un crimen, y te pido por favor que si tienes la oportunidad de colaborarme por privado y enviarme no solamente la información, el nombre, los apellidos y fotos de este hecho, pudiéramos de esta manera corroborarle a la plataforma de que el hecho evidentemente, de que el crimen evidentemente es real. Sígueme en la plataforma de TikTok, de Instagram, pero además quiero invitarte que te sumes a mi canal de YouTube. De esa manera, tu familia podrá estar enterada no solamente de lo que sucede en la isla, sino de lo que sucede a los cubanos fuera de ellos.